tiene un importante mensaje para la iglesia hoy en día la palabra del señor la leemos, la encontraron en el Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículo 1 al 13 y quizás vamos a leer y vamos a dar un pequeño comentario y esperamos que el señor pueda añadir petición a su palabra dice la palabra del señor de la siguiente manera entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tratándose el esposo cabecieron todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor y aquí viene el esposo salido a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes darnos a vuestro, darnos de vuestro aceite porque vuestra lámpara se apaga malas prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras ir vosotras para que no falte a nosotras ir vosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y la que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor, 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 ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir pueden sentarse hermanos gloria al nombre del señor qué triste sería eso sería muy triste muy triste quizás poniéndonos a pensar gloria a Dios sería muy triste hermanos que alguien conocido por ejemplo vamos a ver el hermano César sería muy triste de que el hermano César haga una digamos que haga una comida por decir algo y me invite a su casa y me diga hermano Medardo mire vamos a tener una cena lo invito y el día que lo haga hermano se lo agradece y que el hermano me invite y que de repente yo llegue a la casa y le toque la puerta y que el hermano César salga y diga quién es y le diga yo soy el hermano Medardo y qué triste sería que el hermano César me diga pues yo no conozco ningún Medardo qué triste sería pues yo no lo conozco y que no me abra la puerta cómo me voy a sentir yo o cómo sentiría usted que llegue en una de las hermanas más conocidas de confianza y le toque la puerta de quien es soy la hermana Sonia soy Giselle y que la hermana le diga pues lo siento no la conozco que qué triste sería eso verdad qué triste sería eso y aunque la haya conocido pero que le diga que la haya conocido dentro de la iglesia dentro de la iglesia del Señor hablando en término general nosotros venimos aquí alabamos a Dios adoramos a Dios le cantamos y alabamos con todo el alma con todo el corazón y siempre que hay servicio estamos ahí cuando hay oración cuando hay ayuno estamos ahí pero qué triste sería que en aquel día la puerta se cierra y cuando le toquemos el Señor me diga desiertos vivo no os conozco por eso mis amados hermanos es importante es importante que nuestras lámparas tengan aceite ¿cuántos tienen aceite en sus lámparas? ¡amén! si estamos aquí en esta mañana hermanos es porque esas lámparas necesitan aceite y nos estamos llenando de la presencia del Señor la Virgen usted sabe que significa la iglesia del Señor y dice de que estaban esperando al esposo y el novio se tardó y todas se durmieron en estos tiempos que vivimos la iglesia del Señor se ha dormido en muchas años la iglesia del Señor el Señor se ha dormido en muchas áreas y el Señor viene pronto y ojalá que no nos haya durmiendo levántate tú que duerme dice la Biblia despierta tú que duerme y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo para que el Señor no nos haya dormido hermanos la lámpara significa la palabra del Señor la lámpara hermanos significa la palabra de Dios ¿para qué sirve una lámpara? para alumbrar en la oscuridad en este mundo que vivimos hermanos es importante la palabra del Señor la que nos alumbra la lámpara es a mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino esta es la palabra hermanos que nosotros necesitamos cada día lamentablemente lamentablemente la mayoría del pueblo cristiano ha cambiado esta lámpara por el Facebook ha cambiado esta lámpara por el teléfono damos gracias a Dios por las redes sociales que en estos tiempos cuánto ha servido hermanos cuánto es de bendición cuando nosotros lo usamos para darle la gloria a Dios pero hay muchos que lo usan no para eso así que y la hermanos el aceite el aceite significa la llenura del Espíritu Santo cada día cada día por eso hermanos yo estoy contento estoy contento porque ustedes están aquí en esta mañana el buscar a Dios en ayuno en oración en estar leyendo la palabra del Señor nos estamos llenando de ese aceite nos estamos llenando del Espíritu Santo y nuestra lámpara debe de estar lista para cuando el Señor venga que el Señor nos halle haciendo su voluntad gloria al nombre del Señor las cinco orígenes prudentes la Biblia dice que todas estaban esperando al Esposo dice que todas con la diferencia que había cinco de que no se prepararon lo suficiente y las otras cinco tenían su lámpara llenas y otra botella lista ahí de aceite por si se terminaba el aceite es importante es importante buscar a Dios cada día en todo momento mis amados hermanos y cuando vinieron el Esposo se dio la voz que venía el Esposo las insensatas quisieron perder sus lámparas y no se habían percatado que no tenían aceite y fue ahí donde las prudentes si encendieron sus lámparas y listas pero las otras trataron y no prendieron porque les faltaba aceite y se fueron a buscar el aceite y quizás no se sabe si estaba a distancia estaba lejos y encontraron y cuando la cosa fue que cuando regresaron ya la puerta se había cerrado y tocaron ya aquí ya tenemos aceite y la puerta se cerró ojalá que no nos vaya a suceder eso a nosotros amados hermanos hermanas amadas estemos preparados cada día hace como dos años hace como dos años orando al Señor y sentí hermano sentí en mi corazón la sensación de que Cristo viene pronto y escuchaba hace poco a la hermana Sonia que también había sentido eso en el espíritu que la venida del Señor está cerca hoy hermanos amados hoy más que nunca hoy más que nunca Cristo está a las puertas el rapto de la iglesia está a punto de ocurrir hoy en estos momentos la iglesia está viniendo en la antesala del arrebatamiento le pregunto amado hermano como está su lámpara como está usted como está su vida con el Señor si todavía no estamos preparados yo le animo en el nombre del Señor que se prepare que se prepare porque de nada va a servir de nada va a servir todo el tiempo que usted se ha forzado para venir a la iglesia se ha sacrificado y si no está lista si no está lista de nada va a servir pero yo estoy seguro que usted está lista y sigamos sigamos adelante no hay que desmayar hay que gozarnos del Señor hay que regocijarnos en el pero dice la Biblia que hay que regocijarnos más que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida que el Señor nos ayude amados hermanos a mantenernos a prepararnos cada día si estamos preparados que el Señor nos ayude a prepararnos más cada día cada día el tiempo que vivimos en estos momentos hermanos todo el mundo está alarmado todo el mundo está triste está afligido por lo que está sucediendo nosotros los cristianos no debemos afligirnos amén debemos de alegrarnos ¿sabe por qué? porque nuestra redención está cerca nuestra redención se acerca por eso debemos de alegrarnos porque pronto será ese día y no falta mucho amados hermanos no falta mucho Jesucristo está a la puerta todo esto que está sucediendo no crea usted que es así por la casualidad hay mucho detrás de esto amén y todo 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 hermano lo que los líderes mundialmente hablando lo que están apresurando es a pasos agigantados la llegada del nuevo orden mundial eso es lo que están haciendo apresurando la llegada del nuevo orden mundial apresurando la llegada del armitristo he estado escuchando a muchos predicadores a un anciano que hemos reconocido hermano Isabel Alvarado y me decía el hermano Isabel Alvarado hermano me dice salvo de responsabilidad a la biblia es un hermano Isabel un anciano que nació en el evangelio pero me dice yo me dice estoy seguro que el anticristo ya está en medio de nosotros ya está en medio de nosotros solo es cuestión de tiempo y él no puede salir todavía él no puede manifestarse mientras la iglesia esté en la tierra mientras el espíritu santo esté en la tierra él no puede manifestarse pero si la iglesia me dice se va hoy él aparece mañana si quiere decir el anticristo hermanos ya está en nuestro medio y si bíblicamente hablando el rapto tiene que suceder antes que se manifieste el anticristo amados hermanos eso quiere decir que estamos a punto de irnos con el señor amén preparémonos cada día busquemos al señor busquemos la presencia del señor el señor ahorita hermanos nos ha dado tiempo fíjese que yo siento como que el señor nos está diciendo miren les he dado mucho tiempo les he dado muchas oportunidades amén pero saben que le voy a dar una oportunidad más yo siento que ese señor me está diciendo nos voy a dar una oportunidad más y hay de nosotros si no la aprovechamos que el señor nos siga bendiciendo hermanos amados les amo en cristo y estemos esperando al señor que esto va a ser muy pronto el señor va a venir pronto por nosotros y nos iremos a gozar con él gloria al señor gloria al cristo cuánto salvan al señor cuánto se gozan cuánto se gozan todos los días en el señor entonces cantamos ese coro si nos gozamos todo el día con el señor yo me gozo lunes yo me gozo martes cuánto se lo sabe gloria a dios yo me gozo lunes yo me gozo martes yo me gozo miel y colés yo me gozo jueves yo me gozo el viernes salados también hay llegado hijos y yo conmigo soy ¿saben por qué? es que tengo a cristo que me da la risa de gozarme en él yo me gozo el lunes yo me gozo el mar yo me gozo el miel y colés yo me gozo el juez yo me gozo el miel y el salado también al llegar yo vivo sigo con el gozo ¿saben por qué? es que tengo a cristo que me da la risa de gozarme en él un cristo vivo puede más que el diablo puede más que todo si se siente triste si se siente todo en la piel su cristo ya te harán feliz un cristo vivo puede más que el diablo puede más que todo si se siente triste si se siente todo espera que es un grito y el que hará feliz yo me gozo el lunes yo me gozo el martes yo me gozo el juez yo me gozo el miel el sábado también al llegar domingo sigo conmigo voy a saber por qué es que tengo a cristo que me da la risa de gozarme en él yo me gozo el lunes yo me gozo el martes yo me gozo yo me gozo el juez yo me gozo el viernes sábado también al llegar domingo vivo conmigo y sabes por qué es que tengo a cristo que me da la risa de gozarme en él un cristo vio puede más que el diablo puede más que todo si se siente triste si se siente todo me da sufrir y él te hará feliz un cristo vio puede más que el diablo puede más que todo que se siente triste que se siente todo me da que su cristo y él te hará feliz amén gloria a Dios que vamos a todos los hermanos todos los días porque Cristo vive en nuestros corazones gloria a Dios maravilloso señor maravilloso es el aleluya digno de toda la honra y la adoración amén alabamos al señor porque él ha sido bueno hemos escuchado una pequeña reflexión de la palabra de Dios y sabemos de que el señor hermanos está ahí siempre con sus brazos abiertos para esperar a todo aquel que quiera venir a él aleluya porque el señor dice que él es bueno todo el tiempo amén cuantos lo creen en esta mañana quiero darles un comunicado a todos los miembros de la iglesia puerta de esperanza que el próximo domingo con la ayuda del señor estaremos abriendo las puertas para todo aquel que quiera venir para todo aquel que quiera venir a adorarle a él aleluya les estaremos enviando un texto para confirmar y esperamos hermanos de que nos gocemos y que alabemos al señor esta nueva llegada a la casa de Dios sea hermanos de mucho gozo de mucha alegría en sus corazones y si usted va a venir a la casa del señor esperamos hermanos que usted tome también sus respectivas todas las cosas que se le ha dicho verdad el gobierno estatal esperamos que usted también las tome amén porque es para nuestra ayuda es para nuestro bienestar es para nuestra salud sabemos que el señor nos guarda pero el señor también nos dice que nosotros tenemos que cuidar amén todo lo que los gobernantes de la tierra nos dicen también nosotros tenemos que someternos a esas órdenes así que mis amados hermanos les esperamos todo aquel que quiera venir a la casa del señor las puertas estarán abiertas amén de las diez y media vamos a comenzar el servicio y esperamos hermanos nos bendemos y nos alegremos en él aleluya que dios me los bendiga en esta mañana y así nos vamos a despedir confiando que las promesas del señor son fieles y verdaderas padre gracias te damos una vez más por habernos permitido señor estar en tu casa y poder señor llevar hasta los hogares una palabra de ánimo una palabra de aliento a todos los miembros de la iglesia y de todas las personas que nos han escuchado esperamos señor que tu presencia esté con ellos aleluya y que el ángel de Jehová cambie alrededor de cada uno de nosotros